¡Amería latina, alerta, alerta, alerta que camina! El reclamo por el 5% del presupuesto nacional para la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS llegó a Santiago, donde las organizaciones estudiantiles y profesores se hicieron sentir en las calles, en medio de consignas. ¡El 5% de lo que queremos! ¡Ni un chéremas! ¡Ni un chéremas! La marcha partió desde el Centro Universitario Regional, situado en el sector La Barranquita, ocupando importantes calles de la parte céntrica de Santiago. Queremos decirle a Danilo Medina, desde la ciudad de Santiago, una ciudad trabajadora, una ciudad digna, que también pagan impuestos, y que estos impuestos deben volver al pueblo también, e invertirlos en la educación. Los manifestantes aseguran que no darán marcha atrás y que la lucha será continua hasta lograr el 5% del presupuesto de la nación y que no permitirán que la Universidad del Estado sea privatizada, como pretenden algunos sectores. Porque entendemos que el gobierno tiene que atender los reclamos de la Universidad Autónoma Santo Domingo, porque es donde la clase pobre se educa. No podemos tener una educación de calidad cuando la educación superior está por el suelo. El gobierno ha invertido millones de pesos en otras universidades. Y yo me pregunto, si los estudiantes que pueden pagan en esas universidades, ¿por qué el gobierno de la República Dominicana tiene que invertir en esas universidades? Hay una revolución de la educación. Sin embargo, le preguntamos al presidente, La revolución educativa es solamente para los bachilleres, para que sean bachilleres y se queden ahí. Entendemos que no. En un documento entregado al senador Julio César Valentín, consideran que con un justo presupuesto para la UAS, es una necesidad y con ello se fortalece el carácter público de la educación superior. La marcha que recorrió aproximadamente 15 kilómetros, concluyó en la oficina provincial senatorial, entregándole un documento al senador Julio César Valentín. En cámaras en Rimercado, en Santiago, Rafael Martínez, AN7.